Hola amigos, ¿cómo están? Lucio Negroscoque de Evópolis se mandó un condoro un condoro y lo vamos a a exponer porque sea de donde sea el político tenemos que limpiar la política chiquillos venga de donde venga venga de donde venga miren la noticia Cruzcoque ha gastado 12 millones de pesos en oficina parlamentaria que la rienda a un amigo un reportaje dio a conocer que el senador Lucio Negroscoque de Evópolis ha gastado 12 millones de pesos en arriendo de oficina parlamentaria el inmueble tiene todos los gastos cubiertos y lo arrendó a un amigo el senador Lucio Negroscoque Evópolis lidera el ranking de parlamentarios que más gastan en arriendo de oficinas adicionales a las del congreso según un estudio de reportaje de MEGA, legalmente los senadores pueden gastar hasta 2 millones y medio en este tipo de oficinas y en el caso de Cruzcoque ha gastado 12 millones de pesos en un lapso de 5 meses monto que es 2 veces más que el promedio de parlamentarios yo no sé si si esto es legal o no no lo sé no lo sé no sé si están las atribuciones o no pero se supone que estamos en un periodo de austeridad ¿cierto? se supone que estamos en un periodo de crisis se supone que la gente lo está pasando mal que yo sé que lo está pasando mal y no podemos permitir que parlamentarios estén gastando 12 millones de pesos en oficinas pues chiquillos no se puede da lo mismo venga de donde venga Evópolis Partido Republicano Partido Comunista PC no sé todos los partidos la ADC hay que limpiar la política como les digo yo no sé las aristas no sé si esto es legal o no pero más allá de ser legal o no no tiene por qué arrendarle a un amigo una oficina a 12 millones de pesos no se puede considerando que estamos en periodo de austeridad la gente lo está pasando mal a la gente no le dan su su sexto retiro y este muchacho este tipo mejor dicho este tipo gastando 12 millones de pesos en una oficina para un amigo para un amigo me parece pésimo y yo siempre lo he dicho yo voy a hablar de donde venga la persona de donde venga para tratar de ser lo más objetiva posible no lo podemos permitir esta persona tiene que ser investigada como les digo no sé si es legal o no pero aunque sea legal chiquillo gastar 12 millones de pesos en la rienda de oficina cuando el promedio son 2 millones es mucho es mucho corten el deseo corten el deseo que estén bien hasta luego